Y muy buenas a todos, bienvenidos chavales a un nuevo vídeo Vamos a enseñaros mi nuevo teclado, que bueno, me lo compré el otro día Estoy aquí haciendo, ahora voy a hacer el unboxing, ostras Vale, vale, espérate que tengo esto más lejos, no sé si se me oirá como siempre y eso Vale, lo tengo todo bien Pues nada, este es el teclado, madre mía que eso es por detrás, espérate Esto es el teclado, vale, ahí está, aquí pone el nombre, K70Rapidfire, Corsair, no es de la marca Corsair, pero lo pone aquí Corsair Gaming, pero bueno esto, vamos a abrirlo, si puedo enfocar la cámara para que lo veáis mientras lo abro y eso Un poquito más para abajo, vale, ahí, quédate bien, vale Ah vale, creo que se abre por aquí Lo abrimos Ahí está, pues nada, vamos a ver como es, vale, aquí hay una cajita de cartón, madre mía como pesa Vale, esto ahí, que tengo una silla, vale Y ahora esto, es cartón, se abrirá, ah, mirálo por aquí, vale, ahí lo llevas Ahí está, madre mía, espérate que le he dado al ratón Vale, no sé si se ve mucho, pero ahí está el teclado, vale, aquí están como no las instrucciones y esto Bien, y aquí viene el teclado con el plástico, supongo que acá abajo harán cositas Madre mía, cacho, cable, LOL, espérate, ¿cómo quito la cosa esta para que se vea y no le dé al micro, tío? ¿Por qué? A ver, el cable este, que está aquí en este super agujero, que flipas Míralo, tío, míralo, a ver, un momento, ahí está, mira que cacho cable, más urbo, chaval, con dos USB y todo Pero para qué quiero dos, no lo entiendo Pero bueno, a ver, esto de momento lo cierro, ahí está, y lo dejo aquí apartadito Ahí, a ver, vale, perfecto, ya aquí tengo el teclado, un momento, que ahora vamos un poco con la cámara Y tú también las instrucciones, míralo, ahí, madre mía, tío, es que esta cámara no baja más Tendré yo que, espérate que quito el plástico Ahí está, bien, pues mira, este es el teclado, es un teclado normal y corriente, solo que es mecánico Y esto significa que hace el ruido este Es que cada vez que pulsas hace un ruidito, es el ruido que hacen los mecánicos y eso Bueno, deciros que es Corsair Gaming, no sé qué, escala 70 o que lo ponía ahí en la caja Y eso, que cuando tú pones para abajo la tecla a 1,2 milímetros, o sea, milímetros, eh, 1,2 Apenas que lo pongas 1,2 ya cuenta como pulsación, ¿sabes? No sé, me entiendes, pulsación me refiero que ya cuenta como tecla, que la has pulsado Normalmente todos los teclados son dos, pero este como es gaming y todo eso, para que te vaya más rápido o no sé qué A lo que el pulso es 1,2 ya cuenta Y le cambié aquí estas teclas, que como veis son de diferente color, tienen diferente textura y eso Y están inclinadas para, son las que uso, ¿sabes? para jugar Pero bueno, eso, mira, pues aquí está el espacio, lo de siempre, un teclado normal, solo que eso, gaming, no sé qué Y aquí estos dos botoncitos, ahora los veréis cuando, este no sé para qué es, este del candado, no sé si poder apreciar Y aquí hay como un sol, que es como luz, que bueno, esto ahora lo veréis cuando lo enciende Pues este es el sonido normal, lo muteas, no sé qué, y escape, F y todo eso Vale, pues nada chavales, este es el teclado y eso, mirad que cacho cable A ver, os enseño ahora lo que queda dentro de la caja Vale, a ver, mira, aquí hay pues como unas teclas, que bueno, son las que usé para cambiárselo de la WASD Pero también hay algunas, WASD hay dos creo Y también está la E o la F y no sé qué Y aquí está la cosita esta, que os lo explico como las cambié, ¿no? Pues vale, yo cogí el teclado y dije, quiero cambiar la W Pues cogí esto, por ejemplo, ahora quiero cambiar la 1 Lo coges, aquí hay dos pestillitos pequeños Tú haces así, empujas para abajo, hace click Y cuando hace click lo ves, ¿no? Ahí, el bicho ese Pues tú tienes que empujar así Ahora no lo voy a hacer, bueno, ahora me parece que la voy a tener que sacar Porque si no, la cosa esta no sale sin que ahora saque la tecla Vale, ahí está, saco la tecla Vale, y ahora hago así, la quito de ahí y la cambio Pero claro, yo no quería cambiarla, ¿sabes? A ver, ahora cojo esto Y la vuelvo a poner tal que ahí Tiene que hacer click y ya está Pues eso es como cambio las teclas, ¿vale? Esto es el cambiador, lo voy a dejar por aquí Y ya está, luego quedan instrucciones y ya está el teclado Pero bueno, pasamos dentro del software, en el ordenador Ahí está Y os enseño todas las opciones que tiene Y ya veréis que colores que hay, chaval Flipas lo colorito que es este teclado Pero bueno, vamos Ok, chavales, pues aquí estamos Esto aquí Perfecto, estamos ya en el software Os enseño como es todo Pues perfiles, aquí están los perfiles y todo Como en el ratón que os enseñé Y así nada, las asignaciones Que esto sinceramente no sé qué es ni nada O sea Yo le doy aquí Yo no sé qué se hace en esta opción Lista de acciones Y esto no sé cómo es Pero bueno Esto lo comienza en todo el software y eso Aquí está el teclado Iluminación La parte yo creo que más importante Ahí está de color azul Y yo le he puesto cambio de color Que va cambiando a amarillo Rosa Ahora cambiará rojo Puede ser No sé qué ha hecho A ver Anda, pues naranja Mira, te lo enseño A ver Un momento Vale Pongo esto para allí Y os enseño el teclado Mira, te lo que guapo Hostia Le he dado ahí a un botón 3 Ahí Mira, te lo que guapo Y cambiando de color Y lo que os había dicho de esta tecla Que si yo ahora le doy Pum Está al 0% de iluminación Si yo ahora le doy al 33% Si le doy ahora a 66% Y si le doy ahora al 100% Bueno, sería el 99% Pero que es al 100%, ¿sabes? Si le doy ahora, pues lo apago Esta de bloqueo No tengo ni idea de qué es Pero bueno, a ver Vale, lo pongo al 100% Que más me gusta Ahora está rojo Está cambio de color Y como veis Si vengo aquí al software Onda de arcoiris Mirad lo que guapo Es que hay una variedad de opciones De colores Impulso de color ¿Ves? Impulso Va cambiando ahí Le puedo poner también lluvia Lluvia está muy guapo Mira, mira Está como cayendo, ¿sabes? Y flipas De diferente color también Le puedo poner Espiral de arcoiris Este es guapísimo Míralo Flipas, chaval Que combinación de colores Bueno, le puedo poner aquí Ajustes avanzados Y pum Que se quede todo Del mismo color Pero yo no quiero Yo quiero aquí Cambio de color Que no molesta nada Y no es nada Que digas ahí Muy luminoso Que te llame la atención Pero como va cambiando de color Está guapo Pero bueno, eso A ver, lo dejo aquí abajo Perfecto Y a ver Rendimiento Aquí hay Desactivar la tecla Windows Del teclado Ah, sí Esto no sé qué Que a veces cuando la pulso ¿Veis? Esta tecla La tecla Windows Que te abre esto Ahí Te lo abre así No sé por qué Pero Como que pone ahí Desactivar No sé muy bien Cómo funciona y eso Pero bueno Aquí hay acciones No sé qué Aquí hay diferentes opciones Iluminación Otra opción Y aquí opciones De verdad Que puedes cambiar el idioma No sé qué más Y cosas de esas Pero bueno Lo importante es saber utilizarlo Y los colores Lo otro ya es secundario Que simplemente es por si tú quieres Añadirle cosas O no sé qué más Y algo así Pero bueno A ver Ah, mira aquí hay soporte Y dispositivo Esto es para Supongo que va a informarte Y soporte pues para Para si tienes alguna duda O algo Pero bueno La iluminación Lo más importante Aquí hay como colores Que tú los puedes cambiar Mira si yo ahora Cuando Ahora está en el rojo ¿No? A ver Ahora está en el rojo Pero Ah, vale Que están ajustes Están No Que no Que yo lo quiero Un cambio de color Vale, mira A ver Al naranja Venimos aquí Y al naranja Yo lo quiero Un tono más clarito Ahora cuando pase al naranja No sea un tono tan oscuro Como estaba antes Porque lo acabo de cambiar Y será un tono Más clarito Pero bueno Eso Aquí se puede cambiar todo Así que nada Yo creo que aquí Está hecho todo el unboxing Chavales La verdad Es un teclado muy bueno Me costó acostumbrarme A diferencia del otro Porque flipas Además cuando Quiero intentar pasar el dedo Por encima de una letra Para ir a una que está más lejos La pulso sin querer Porque como Con solo tocarla 1,2 milímetros para abajo Ya has de cuenta Y eso a veces Me jode mucho Y me hace fallar Pero bueno No pasa nada La costumbre Habrá que Aprender Así que eso Espero os haya gustado Dejad vuestros like Suscribos Para no perdáis Ningún más Nos vemos En la próxima Adiós